es validación algunos manejan nada más lo básico lo básico que es validación cosas muy 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 sencillas pero hoy día si vamos a tratar de ingresar a validar de una forma avanzada pero primero quiero explicarte o de repente alguno de ustedes que podría explicar como que interactuamos un poquito para qué sirve validación en excel que permite validación en excel que puedo yo hacer en excel validando que me va a permitir no alguien de ustedes ha utilizado esta herramienta de esta opción el tema de validación estimados alguien lo ha lo ha utilizado validación si juana quieres qué tal buenas noches quieres comentarnos juana para qué sirve validación por favor para qué sirve irá validación validación de datos para qué sirve buenas noches están respondiendo que todavía no bueno no hay problema el día de hoy lo vamos a aprender si quieres decirme algo juana hay así si se escuchaba no perdón hay así si se ha usado validación de datos para tiene varias opciones no por ejemplo para restringir algunos tipos de datos o usar datos determinados en determinadas celas no para calcular también un máximo o mínimo más o menos para eso se utilizado ya entonces tú podrías decirnos que validación de datos es bueno voy a coger la primera frasecita que dijiste restringir pues tú podría decir lo que validación de datos sirve para restringir que la persona no ingrese cualquier información sino lo que lo que el sistema o lo que el programa o lo que la hoja de cálculo requiere es así más o menos así lo podemos conceptualizar así es profesor así es muy bien entonces gracias gracias juana por tu por tu participación efectivamente el concepto es ese no ahora vamos a ir a la práctica ahí lo vamos a entender mejor pero el concepto es ese muchas veces el excel sirve para el excel sirve para una base de datos para almacenar datos no y ya vamos a ver tablas dinámicas en donde vamos a observar cómo esos datos yo puedo hacer reportes puedo analizar los puedo generar resultados responder consultas responder requerimientos todo eso con tablas dinámicas pero el insumo es el dato el insumo es el dato más o menos para que me entiendo o sea puedes traer tú al mejor pastelero no en este caso sería la mejor al 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 programador o al o al ingeniero que domina la tabla dinámica y que te puede hacer maravillas en el tema de reportes se puede hacer un dashboard un reporte extraordinario muy llamativo muy interesante pero el insumo es el dato entonces si el pastelero quiere hacer su mejor torta su mejor pastel pero no tiene los insumos adecuados no tiene no tiene este los 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 insumos correctos los de buena calidad entonces va a ser difícil que haga el mejor pastel acá es algo similar nuestro insumo para poder administrar y generar reportes es los datos pero si los datos están escritos de mala manera no se va a poder no se va a poder por ejemplo un ejemplo básico sencillo un una columna que diga masculino o sea el género la el título género la columna género y lo que se espera es que dentro de esa columna esté la m de masculino y la f de femenino pero qué pasa si es que dentro de esa columna por ahí alguien de repente la persona que llena esa data se enfermó y ese día no fue lo reemplaza a otra persona otra que hizo las veces de secretaria o en ese momento hizo las veces de la persona que ingresa datos y como fácil ingresar datos cualquiera lo hace entonces se pone a llenar y en la columna en lugar de poner m masculino efe femenino puso hombre mujer me cambió todo y al momento de hacer el reporte cuando yo quiera saber cuántos clientes tengo mujeres cuántos clientes tengo hombres voy a tener voy a tener duplicidad de datos voy a tener un reporte se llama inconsistente y todo eso porque porque no se validó no se validó no se colocó las restricciones necesarias para que se ingrese los datos correctos el número de celular por ejemplo la columna celular tiene que validarse que tenga solamente nueve dígitos no puede tener 8 a menos en el perú no puede tener 8 no puede tener 10 el dni que es el documento de identidad tiene que tener ocho dígitos la edad a veces por ejemplo no tiene 16 años pone 16 y se queda pegado el 6 y al final termina escribiendo 166 cosas como esas estimados no debe de ocurrir hoy día vamos a vamos a aprender cómo restringir eso no como solucionar esa y no depender de la buena la la buena elección de la persona que ingresa a los datos sino que tú también poner de nuestra parte para que el archivo de excel esté con las restricciones necesarias para que no ingrese cualquier dato entonces vamos a ver varias validaciones la verdad número fecha lista y las avanzadas que son las personalizadas entonces eso es lo que te ofrezco para hoy ya hicimos la introducción ahora sí vamos a empezar a hacer nuestro primer ejercicio te pregunto ten tienes este archivo ya estimado este archivo ya lo tienes si el archivo está muy bien vamos a empezar mira en la columna bueno aquí tengo un hasta la línea que separa no bueno obviamente yo puedo seleccionar todo pero he determinado que el fin sea bueno lo puedo lo puedo lo puedo colocar los bordes entonces estos son los datos estas son las celdas que vamos a validar en la columna vamos a validar que la persona puede ingresar solamente números entre 150 y 550 en qué casos yo puedo utilizar este tipo de validación para edades por ejemplo por edades por ejemplo yo puedo una edad no sé depende del negocio pero un cliente podría tener no sé hasta 90 años de repente no 95 años de repente no pero no hay un cliente que tenga 200 años no existe no no hay persona no hay ser humano que tenga 200 años entonces se puede restringir para que para poder tener la base de datos limpia no no tener errores muy bien entonces lo primero que tenemos que hacer es seleccionar los datos en este caso la columna edad no de apoderando la columna seleccionó los datos y me voy a datos botoncito validar me parece que en búsqueda utilizamos una vez esto hoy día lo vamos a profundizar expresión o el botoncito de validación me aparece esta ventanita y en esta ventanita estimados lo primero que tenemos que hacer es elegir qué tipo de validación vamos a hacer hay varios en este caso la validación que se acomoda mejores de n enteros números enteros no en la persona va a poder ingresar solamente en números enteros entre 150 y 550 pero acá hay un intervalo pero puede ser mayor que menor que no para el tema de edades a mí se me ocurre que sea menor que posee menor que siempre por ejemplo menor que 100 por ejemplo no edades clientes no sé muy difícil que una persona de tan avanzada edad más de 80 90 años vaya pero bueno vamos a pensar que sí menor que 100 bueno pero para este ejercicio es entre 150 el mínimo y 200 550 el máximo presiono aceptar y observa como aparentemente no pasó nada pero vamos a ver el primer la primera forma de comprobar si yo ingreso texto no me debe de dejar porque acá dice claramente números enteros ingreso ahí está no me debe de ingreso no sé decimales 2.6 tampoco me deja ahora si yo ingreso el número que corresponde supongamos 160 160 si está entre este intervalo ahí si me va a dejar no hay si me vale entonces hemos empezado validando en la primera la primera no que es números enteros si más o menos se entendió la idea se entendió la idea de validación empezado que empecé con el más fácil números enteros pero esa es la idea no impedir que impedir que la persona que está manipulando el excel ingrese datos incorrecto eso es en términos más fáciles de comprender ya continuamos en la columna b en la columna b se puede ingresar son los números enteros o decimales mayores que mil entonces aquí selecciono la columna b me voy a validación y a diferencia del anterior que solamente era números enteros este si me deja decimales pero tal y como dice aquí si yo ingreso decima o sea si yo elijo si yo elijo decimales no quiere decir que no puede ingresar enteros no hay yo también si yo elijo decimal puede ingresar decimales los números decimales y también números enteros los dos pueden ingresar a diferencia del número entero solamente números enteros y en este caso dice mayores a mil no sería mayor que mil bueno hasta aquí lo estamos haciendo bien sin embargo sin embargo estimados puedo yo hacer esto un poco más personalizado como así profesor más personalizado mira te comento si tú te vas a mensaje de entrada esto no lo comenté en el ejercicio anterior pero ahora lo digo si tú te vas a mensaje de entrada tú puedes poner una pequeña como una pequeña indicación una indicación o recomendación toda vez que la persona va a empezar a escribir entonces ni bien yo me ubico en la celda donde voy a escribir como que le puedes dar una indicación eso le puede ayudar a la persona a poder llenar los datos correctamente no por ejemplo acá le puedo poner un título indicación mira y voy a escribir ingresa números números enteros o decimales mayores que mil esa es la indicación que yo le doy pero me voy a la pestañita de al lado pero también tenemos un mensaje de error error cuál es el mensaje de error el mensaje de error se activa o se ejecuta cuando a pesar de que tú le diste una indicación cuando a pesar de que le diste la indicación ingresa mal entonces ahí se activa el mensaje de error y tengo tres tipos alto advertencia e información ojo lo que cambia no es solo los dibujitos lo que cambia es que por ejemplo si yo le pongo advertencia a pesar de que ese error la persona va a poder guardar ese dato incorrecto y eso yo no quiero si yo le pongo información a pesar de que está ingresando algo incorrecto le va a salir el mensaje está incorrecto pero va a poder guardar o sea tú le das reintentar y va a poder guardar lo que no ocurre con el alto el alto no ocurre este rojo no ocurre si no ingresa bien no va a poder guardar pruébelo si gustan pruébelo yo lo voy a probar le voy a poner información mira acá le voy a poner error error valor y va a poder acá no ingresaste mal eh el valor o el número ingresaste mal el número o ingresaste el número incorrecto que se yo ahí el texto tú lo manejas presiono aceptar mira por favor y ahí está ahí está la indicación que yo te decía o sea yo me ubico obviamente si me ubico fuera no se activa eso pero si yo me ubico en las celdas se activa la indicación pero si es que yo ingreso un número incorrecto supongamos quinientos quinientos no cumple no porque solamente son mayores que mil me aparece me sale la advertencia no el error o sea no el x me sale la advertencia y ahí yo le doy a aceptar y lo guarda entonces entonces estimados no es solo no es solo que que el dibujito cambia ¿no? sino que me parece que lo ideal voy a seleccionarlo de nuevo sería bueno va a depender también del caso ¿no? pero lo ideal sería al alto ¿no? el alto no deja guardar si ingresaste un valor que no coincide con los términos ¿no? o sea ahora si ingreso quinientos ahí está el x y ya no me deja aceptar tengo que reintentar o sea escribir nuevamente hasta que hasta que hasta que pueda yo ingresar ahí está mil uno mil uno a partir de mil uno para adelante ¿lo comprendieron? chicos esos mensajitos personalizados ¿sí? ¿se entendió? ¿cómo funciona? muy bien muy bien muy bien vamos a continuar en la en la list en la columna C dice dice ¿no? en la columna C se pueden ingresar solo las ciudades que se encuentran en el rango de J2 y J9 esto es muy útil la verdad voy a seleccionar primero es muy útil porque acá no sé si se acuerdan de búsqueda que salía una flechita ¿no? ¿se acuerdan? que salía una flechita interesante y esa flechita solamente permitía elegir de una lista bueno acá se cumple esto la lista la lista son las ciudades selecciono me voy a validación de datos configuración cualquier valor lista y en donde dice origen voy a elegir las ciudades ahí está elijo 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 las ciudades ¿cuál es lo interesante aquí? lo interesante es que no tengo que escribir solamente elijo o bueno cliqueo en el cliqueo en el en la flechita y me aparece las ciudades ¿no? cositas a tener en cuenta aquí yo no puedo escribir me sale error también 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 como los anteriores estos mensajes de error también puede ser personalizado es decir yo puedo ponerle una instrucción que diga por favor estimado o estimado elige ¿no? elige de la lista o hazle clic en la flecha y elige una ciudad ¿no? de las mostradas ¿no? algo así lo otro que también tenemos que tener en cuenta es que si tú eliges esta opción que me parece válido sobre todo se me ocurre no sé ciudades se me ocurre género masculino femenino solo para que la persona elija o sea no que escriba me parece muy interesante muy válido muy útil pero hay que tener en cuenta que esto o sea los datos que están sirviendo de información aquí tienen que estar ocultos porque si tú lo pones a vista y paciencia como yo ahorita puede venir alguien y lo borra y si lo borra me va a dar problemas aquí ¿no? va a dar inconvenientes va a dar problemas ¿no? lo que yo sugiero es que cuando utilicemos esta lista lo tengamos que borrar borrar pero no eliminar ¿no? o sea borrar bueno ahí utilice mal el término ocultar ahí está tenemos que ocultarlo bueno hay varias maneras ¿no? una manera algunos lo que hacen es si el fondo es blanco lo pintan de blanco la letra como que si no hubiese nada otra un poco más segura entiendo yo es haces clic en la columna jota clic clic derecho mejor dicho en la columna ocultar y como que desaparece ¿no? es decir tú tienes varias opciones para hacerlo o lo mandas lejos ¿no? por allá lejos 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 por acá ¿no? o sea tú puedes hacerlo de diferentes maneras o lo bloqueas también ¿no? lo bloqueas también de otra manera pero el tema es que no lo puedan alterar ¿no? la lista 2 es muy similar y acá ¿no? en la columna D eh puedan ingresar las siguientes profesiones dicen bueno aquí podemos tener dos 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 situaciones ¿no? la primera situación es yo escribo aquí las profesiones escribo aquí las profesiones y lo y lo tengo y tengo un control de esto yo lo escribo y lo ingreso administrador contador o sea escribo ¿no? y lo otro es esto también mira me voy a datos validación acá ingreso lista y el origen va a ser igual y yo escribo ¿no? yo escribo entonces acá sería administrador punticoma bueno en mi caso punticoma porque bueno recuerden que cuando usábamos otras funciones para pasar de una sintaxis a otra en mi caso era punticoma entiendo yo que en algunas computadoras de ustedes era coma ¿no? entonces si en su caso era coma acá se pone coma en mi caso era punticoma administrador contador ingeniero ingeniero ¿qué más sabes? ingeniero abogado vendedor está estoy escribiendo los las profesiones acepto acepto a ver espérate voy a quitarle el igual me parece que no es con igual ahí está no era con igual ¿no? y ahí está ¿no? lo voy a repetir para que lo vean estimados en este caso vean esta situación en donde como ven no tengo escrito las profesiones lo pude haber tenido escrito pero bueno de repente por seguridad no puede ser una variante por seguridad profesor no lo pongo mejor lo escribo directamente entonces no se pone igual me confundí no se pone igual y y cada palabra separada por punticoma en mi caso y escribe las las profesiones lo ingresas esta sería la lista ¿no? lo interesante es que vean cuando yo presiono ahí está ahí aparece solamente para elegir ¿cómo vamos hasta aquí? estimados ¿cómo vamos? muy bien profesor excelente estamos empezando todavía esto esto que estoy enseñándoles es las validaciones básicas las simples todavía quedan algunos ejercicios más entonces pongámosle bastante bastante punche acá se le dice así bastante actitud ganas a lo que estamos viendo después también se puede validar fechas ¿no? fechas ¿no? bueno en los negocios se utiliza la validación de fechas por muchas por muchas situaciones ¿no? por ejemplo si yo compro pongámoslo yo compro un producto o sea compro yo como yo como empresa compro un producto para revenderlo entonces yo lo compro hoy día entonces la fecha de compra hoy día la fecha de venta no puede ser ayer o sea yo no yo no puedo vender el producto que compré hoy ayer no se puede ¿no? entonces en ese tipo de cosas se tiene que poner validaciones mínimo si yo lo compro hoy día mínimo tengo que venderlo hoy día o mañana para adelante ¿no? o sea desde hoy para adelante eh pues no sé fechas de ingreso por ejemplo ¿no? si la empresa se fundó en el dos mil veinte como esto por ejemplo vamos a imaginar ¿no? supongamos que la empresa se fundó el dos mil veinte entonces no puede haber ingresado alguien en el mil novecientos noventa y nueve por ejemplo ¿no? no puede no no es posible ¿no? entonces para eso sirve validar impedir de acuerdo a las circunstancias que tú lo analizas lo piensas lo tienes claro tú tienes que tener clara la idea entonces de acuerdo a eso se valida las fechas ¿no? las fechas o no sé un trabajador no puede tener noventa años entonces si un trabajador no puede tener noventa años no puede haber alguien que haya nacido en el treinta en el veinte mil novecientos treinta mil novecientos veinte que se yo aunque de repente alguno de ustedes dirá pues el profesor ese no existe el el humano se equivoca el humano no con el afán de equivocarse sino que él se equivoca porque bueno de repente eh escribe mal y se confunde ¿no? entonces tenemos que impedir que eso se guarde ¿no? que se almacene bueno lo hacemos selecciono la fecha validación ya que me dice la columna se pueden ingresar fechas correspondientes del año veinte el año veinte veinte ah solo fechas del veinte veinte o sea o sea eso quiere decir que es fecha pero eso quiere decir que es un entre la fecha inicial si me dice solo del año veinte veinte la fecha inicial es el primero de enero del veinte veinte porque el primero de enero del veinte veinte se inicia el veinte veinte dos mil veinte y termina el treinta y uno de diciembre ¿no? año nuevo del veinte veinte ¿no? si me dice ingresa fecha solo del año veinte veinte ya pues el año veinte veinte empieza el primero de enero y termina el treinta y uno de diciembre acepto y ya está así de fácil si yo quiero poner cualquier fecha del veinte veintiuno no me deja bueno pude ponerlo personalizado este mensajito tú ya sabes ya estoy priorizando enseñar la validación los mensajitos ya te enseñe cómo hacerlo pero no me deja ve no me deja o antes dos mil dieciocho tampoco me deja solo del año veinte veinte y ahora si acá pongo veinte veinte ahí sí me deja entonces vean vean cómo el tema de validación abarca bastantes cosas ¿no? números enteros decimales listas listas para seleccionar listas ingresadas con mi con mi teclado o sea escribiendo fecha y ahora viene la hora para ingresar horarios ¿no? hora hora de entrada hora de salida ¿no? desde las siete de la mañana hasta las cinco y media de la tarde imaginemos ¿no? ese lado o sea no me va a permitir ingresar a las seis de la mañana ni me permitirá ingresar en la noche ¿no? diecinueve horas no me tendría que dejar ¿no? selecciono hora me voy a validación acá elijo hora y bueno esto también es un entre ¿no? claro un intervalo empieza una fecha una hora termina una hora acá sería eso sí hay que ponerlo hay que ponerlo en el en la numeración de veinticuatro horas ¿no? siete dos puntos cero cero y diecisiete dos puntos treinta ya está presiono aceptar y ya está si yo pongo por ejemplo seis cero cero no me deja no me deja seis si yo pongo no sé veinte tampoco me deja porque es hasta las cinco y media ahora si yo pongo trece horas ahí sí me deja ¿no? trece horas ojo hora o sea yo no puedo poner maría por si acaso ¿no? eso estoy probando yo con horas pero se sobreentiende que no puedo ingresar ni números ni fechas ni texto ni nada de eso ni puntito ni nada ¿no? o sea no puedo ingresar maría no puedo ingresar ochenta y nueve no 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 tiene que estar en formato hora formato hora ¿se entiende? chicos ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? ¿alguna alguna pregunta? ¿todo bien? ¿no hay ninguna pregunta? ya está y por último para este primer ejercicio por último para este primer ejercicio tenemos eh validar ¿sí? tenemos validar para que se pueda ingresar palabras de tres a seis caracteres esto es longitud ¿en qué caso se utiliza longitud? por ejemplo yo utilizo longitud para ehm el número de celulares por ejemplo ¿no? el número de celulares al menos en el Perú tiene nueve dígitos sí o sí no hay celulares de ocho de siete de diez los números tienen nueve dígitos todos 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 tienen nueve dígitos y usualmente empieza con nueve ¿no? usualmente empieza con nueve nueve dígitos y usualmente empiezan con nueve entonces si es así yo valido la longitud que sea nueve otra cosa que puedo validar es por ejemplo el número de documento de identidad acá en el Perú se llama DMI el número de documento de identidad se valida ocho dígitos ¿no? ocho dígitos ehm ahí si no hay un número que empieza puede empezar con cero con uno con dos con tres puede empezar con cualquier número pero tiene ocho dígitos el RUC el RUC el RUC es un es un indicador es un número es un número es un código de que tiene las empresas o que tiene las personas que emiten recibos por honorarios entonces eso todo lo que tiene un número determinado de dígitos yo lo puedo validar con la opción longitud longitud este caso bueno siguiendo el ejercicio bueno si si fuese en teléfono yo lo haría así ¿no? la longitud tiene que ser igual a nueve tiene que ser igual a nueve si yo ingreso ocho dígitos error si yo ingreso diez dígitos error tiene que ingresar nueve dígitos ahora lo que yo estoy haciendo no es para cerciorarme que la persona es decir con esto tampoco el Excel hace magia ¿no? tampoco es que con esto ya bueno la persona va a ingresar no te va a mentir eso no es no es tanto así ¿no? puede ingresar mal los datos o sea datos equivocados datos que no correspondan puede ser se puede equivocar pero al menos ya no te va a ingresar datos incoherentes ¿no? o sea te va a ingresar datos coherentes o sea datos que tienen sentido que tienen relación ahora si en lugar de poner el nueve pone cuatro ya pues es otra cosa ¿no? entonces acá es para el teléfono ¿no? bueno en el ejercicio dice en la columna G se puede ingresar palabras dice ¿no? palabras de tres a seis caracteres entonces sería una longitud de texto pero acá sería un entre ¿no? entre tres a seis y ya está mira de tres a seis si yo ingreso dos caracteres no me deja porque es de tres a seis si yo ingreso uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once tampoco me deja de tres a seis tengo que ingresar uno, dos, tres, cuatro, cinco ahí sí me deja cinco caracteres porque es de tres a seis y con esto hemos terminado la primera hoja de ejercicio ¿alguna consulta? estimados alguna consulta estimados Carol dice en mi computadora no sale validación de datos ¿es por la versión? no no, no no validación es una de las opciones antiguas muy antigua debe estar ahí de repente de repente no lo ubicas a ver pestaña datos pestaña datos busca o sea pasa el mouse aquí validación de datos grupo herramienta de datos pero bueno esto dependiendo de la versión puede cambiar el nombre pero más o menos a la derecha validación de datos aquí a ver coméntame coméntame si lo encontraste estás coméntame coméntame ves sí claro sí está pues Carol ahí están las opciones de validación ah está con otro diseño dice bueno quizás tú tienes una versión más actualizada que la mía quizás ¿no? yo tengo la versión bueno si lo comenté ¿no? la versión 2021 ¿no? de repente tú tienes la 2024 quizás pero este es este es validación de datos listo pasamos al siguiente chicos pasamos al siguiente estamos listos todo bien no hay ninguna pregunta ninguna duda bacán listo entonces pasamos al siguiente acá sí es un poquito más se podría decir que hemos visto las validaciones simples la simple ahora vamos a ver esto de acá la validación la validación personalizada los tipos de validaciones personalizadas estimados son aquellos que tú tienes que ingresar una fórmula una fórmula y le da un poquito de grado de complejidad porque tú tienes que saber la fórmula ¿no? tienes que saber la fórmula para poder escribir y bueno validarlo ¿no? o sea yo puedo validar por una forma bueno lo vamos a aprender poquito a poquito esto lo voy a dejar para el último ingresar ingresar códigos que no deben repetirse que interesante esto me parece muy interesante por ejemplo el código A006 voy ingresando A008 A009 y si yo vuelvo a ingresar un A006 me tiene que saltar la la validación diciéndome que no puedo no puede haber repetido ¿cómo lo haríamos? ¿cómo lo hacemos? ¿será acaso número entero? no es decimal tampoco lista tampoco fecha menos hora longitud menos tiene que ser personalizada esto lo voy a dejar para el último vamos a empezar acá esto está fácil el stock tiene que ser mayor a cero quiere decir que si yo le pongo cero no me tiene que dejar mayor a cero para ello selecciono los stock selecciono los stock me voy a validación y aquí elijo bueno esto también lo pude haber hecho con un número entero ¿no? sí también lo hubiese hecho con un número entero pero lo voy a hacer con personalizada igual sí igual d5 presiono d5 sea el primero mayor que cero y como no lo estoy fijando aplica para todos d5 mayor que cero acepto ya está entonces si aquí le pongo 6 me acepta si acá le pongo 0 no me deja mira no me deja si le pongo negativo no me deja si le pongo 8 ahí sí me deja ¿ves? lo vuelvo a repetir si es que no lo viste seleccionas el conjunto de datos y la fórmula bueno la fórmula siempre tiene que tener una referencia ¿no? en este caso como es un grupo de datos tú tienes que poner el primero ¿para qué? el primero sin fijar sin fijar ¿para qué? para que empiece por el primero y como no está fijado y hay una selección va haciendo lo mismo es como arrastrar ¿no? va haciendo lo mismo con los demás y la fórmula es la misma ¿no? de 5 de 6 de 7 de 8 de 9 hasta de 15 mayor que cero tiene que ser mayor que cero ¿no? bueno acá a ver vamos a ver la edad debe ser mayor o igual a 18 bueno algo similar ¿no? algo similar selecciono validación me voy a personalizada igual siempre las fórmulas empiezan con igual igual G5 G5 mayor o igual ahí está mayor o igual que 18 o sea solo puede entrar números solo puede entrar personas mayores de edad ¿no? mayor de edad acá el DNI tiene las personas mayores de edad acepto y ojo 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 no lo comenté pero que yo elija personalizado no quiere decir que no puedo ponerle su su mensajito ¿ah? puedo ponerle su mensajito de indicación ¿no? ingresa números ingresa las edades de los mayores de edad ¿no? bueno y acá el error ¿no? error error datos mal ingresado ¿no? o sea yo que que estés eligiendo fórmula no quiere decir que esto no se pueda probar o utilizar ¿no? no tiene nada que ver entonces ahí está la indicación si yo ingreso 15 años no me deja si yo ingreso 16 tampoco si yo ingreso 19 ahí sí porque es mayor o igual a 18 vamos bien hasta el momento chicos sí vamos bien sí 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 muy bien vamos por aquí la antigüedad la antigüedad debe ser la antigüedad, acá está, la antigüedad debe ser mayor o igual a 12 y el sueldo actual debe ser inferior a 1500. Mira, entonces la antigüedad, vamos a hacerlo por partes, la antigüedad tiene que ser personalizada, igual, la antigüedad tiene que ser mayor, entonces elijo J5, mayor o igual que 12, ya, esa es la antigüedad, y el sueldo actual tiene que ser inferior, o sea, tiene que ser igual, el sueldo actual menor, inferior que 1500, ya está, en este caso lo he hecho por separado, porque, bueno, la indicación es por separado, primero es la antigüedad y luego es el sueldo actual, acá sí es todo junto, ya lo vamos a ver, entonces, si yo ingreso, por ejemplo, la antigüedad mayor o igual que 12, a ver, si ingreso 10, no me deja, y si ingreso 12, pero el sueldo actual ingreso 1600, no me deja, ¿no? No me deja, no me deja, bueno, algunas empresas tienen como que topes de salario, ¿no? Puede ser, ¿no? También, no puedes ingresar, de repente, un sueldo mayor al tope de salario, ¿no? Puede ser, 1800, no, no me deja, pero si pongo 1000, ahí sí me deja, y bueno, se ha colocado la misma validación en todos, en absolutamente todos los números, ¿no? En todos los números. Y por, bueno, por último no, porque nos falta ver el código único, y aquí, en este que es el penúltimo, no, la idea es escribir solamente Lima, Callao o San Isidro. Lo podemos hacer de esta manera, ¿sí? Con listas. Lo podemos hacer de la manera que hemos visto ingresando los valores, también, o lo podemos hacer con fórmula. Mira, voy a seleccionarlas, bueno, en este caso ya está lleno, pero yo voy a borrar y voy a probar. Entonces, voy a ir a validar, y acá, ¿cómo sería la fórmula? ¿Qué fórmula se te viene a la mente cuando tú ves, o sea, qué función, mejor dicho, acá es una función. Bueno, ¿qué función se te viene a la mente al leer esto? ¿Qué función? ¿Qué función has visto en el básico que se te viene a la mente cuando ves esto? ¿Hay una función que se adapta? Dice, la sucursal debe ser Lima, Callao o San Isidro. ¿Qué función se te viene a la mente? ¿Ah? ¿Estimados? La función sí, dice Nailu, sí. Mira, sí puedo poner sí, pero no creo que se adapte para este ejercicio, ¿ah? No creo que se adapte para este ejercicio. Igual no, igual no es, igual no es una función, no, no es. ¿Qué función se adapte para este ejercicio? Bueno, la respuesta correcta es lo que dijo David al principio, ¿no? O. O, hay una función que se llama O. Hay una función que se llama O, ¿no? O. Esa función, bueno, para hacerle recordar un poquito, es así, ¿no? Escribo igual O, abro paréntesis, y acá pongo todas las posibilidades que puede tener una o la otra, o la otra, o la otra, ¿no? En mi caso, separados por un punticoma. Entonces, sería Lima, punticoma, Callao, punticoma, y San Isidro. Cierra paréntesis. Ah, no, acá está mal, discúlpenme. Sería O, N5 tiene que ser igual, entre comillas, a Lima, cierra comillas, punticoma, N5 tiene que ser igual a Callao, cierra comillas, y N5, o sea, cualquiera de las tres, ¿no? N5 tiene que ser igual a San Isidro. Ese es el O, ese es el O, ese es el O, ¿no? Ese es el O. Uno, N5 sea igual a Lima, o N5 igual al Callao, o N5 igual a San Isidro. Acepto. Y vamos a borrar algunos, mira, si yo ingreso, por ejemplo, donde yo vivo, yo vivo en Trujillo, no me deja, porque Trujillo no es ninguno de estos que he escrito. Ahora, si yo ingreso a Lima, pues ahí sí me deja, ¿no? Ahí sí me deja. Entonces, si yo ingreso en Lima y, no sé, Casuarina, no me deja, porque no hay ninguno de estos. Y si yo ingreso Callao, ahí sí me deja, ¿no? Entonces, hasta tres formas, mira, hasta tres formas de buscar que ingrese un dato específico o una lista de datos, ¿no? La primera fue con lista para elegir, la segunda fue con lista y yo escribo las opciones, y la tercera es con el O. Con el O, ¿no? Así sería. Bueno, el más extenso en escritura definitivamente es el O, ¿no? Tengo que hacer más cosas, ¿no? Y por último, he dejado aquí al último el más interesante, que es códigos únicos, ¿no? ¿Cómo es que, cómo es que, cómo es que, cómo es que, cómo es que se puede validar esto? Definitivamente es una fórmula, ¿no? Es una función, es una fórmula. Pero, ¿cómo sería, no? ¿Cómo lo pensamos? ¿Cómo lo analizamos? Acá tenemos que analizar, ¿no? O sea, tenemos que buscar que en algún momento nos muestre, nos muestre el error. Nos muestre el error, ¿no? Nos muestre el error. A ver, ¿qué se te viene a la mente? A ver, de repente tienes una idea. ¿Cómo tú podrías impedir que la persona ingrese un dato repetido? ¿Qué se te podría venir a la mente? ¿Tienes algo en mente? Estimado. ¿Algo en mente tienes? ¿Para qué? Para evitar, para evitar que ingrese un dato repetido. ¿Bloqueo de número ahí en personalizado? ¿Cómo así bloqueo de número? No entiendo. Así como publicó usted, pero cuando se pone el texto personalizado, ¿se puede bloquear en la parte de error? ¿Para que no puedan poner un número diferente? A ver... A ver... Aquí personalizado, bloqueo, ¿cómo así bloqueo que no ingrese? Ah, no, pero, pero no, no, no. El código yo no lo sé. Los códigos yo no lo sé. O sea, puede venir un producto y puede tener un número de serie. Pues, no sé. O sea, acá lo que quiero impedir es que se registre dos veces el mismo producto, supongámoslo. Entonces, yo no puedo validar con el logo ni con la lista porque yo no sé el código. Los productos tienen número de series que yo desconozco. Yo lo que sí, lo único que sé es que si acá ingresa SS005, por ejemplo, más adelante no me deje SS005. No me deje. Me salgo un mensaje que diga ya hay repetido, ya hay un dato con ese código. Eso, eso, eso. Es con una función. A ver, mira. Te voy a dar una pista, a ver. Si hay que darme con el mismo, SS05, SS05, ¿sí? SS05. Supongamos, esto está incorrecto, ¿no? Esto es incorrecto. No tendría que dejar. No sé si se acuerdan una función básica, básica, facilita, 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 que es contar.sí. Contar.sí. Si yo selecciono todo esto y le digo cuántas veces, cuántas veces dice a 5. O sea, SS05. ¿Cuántas veces dice a 5? Tres. Te hago la pregunta. Para que esto funcione bien, ¿cuánto tiene que ser el resultado? El resultado tiene, ¿cuánto tiene que ser para que la validación sea correcta? Uno. 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 Uno nada más. Es decir, yo valido de tal manera que el siguiente número que yo ingrese aquí, por ejemplo, a 008, va a escanear o tiene que escanear toda la lista y si encuentra, y si encuentra que en toda la lista contando, ¿no? O sea, si encuentra con esta función, encuentra que todo este rango, hay un dato que está igualito al A008, o sea, al A6. Si está igualito al A6, ya me marcará 2. Y si me marca 2, error. Lo único que me puede marcar es 1. El A08 me tiene que dejar porque marca 1. Si por acá yo ingreso otro A008, ya me marcará 2. Y ahí se planta el programa, la validación, y no me deja. Esa es una manera de hacerlo. Utilizando una función básica como es contar.si. Entonces, lo voy a hacer. Mira. Lo voy a hacer. Observa. Selecciono. Validación. Me voy a personalizada. Y acá pongo igual. Contar.si. Abro paréntesis. Selecciono. Toda la lista de datos. Y esto es importante. Lo tengo que fijar. Lo tengo que fijar. ¿Por qué? Porque al momento de que analiza el segundo, es como una referencia que se corre. Entonces va a pasar a A6, A16. Lo pasa al siguiente y va a correrse, corre. Entonces, esta es la lista. Yo no quiero que se mueva. Entonces, esto lo fijo. Y lo que sí quiero que se mueva, acá le pongo punto y coma, es el criterio. Este es el rango. Sí quiero que se mueva el criterio. El criterio es que analice uno por uno a ver si es que hay repeticiones. Entonces, aquí voy a empezar con el A5, porque ese es el primero. Desde aquí va a ir pasando, pasando, uno tras otro, analizando, analizando y buscando. Bueno, la computadora la hace velozmente, rapidísimo. Pero buscando, buscando que haya un repetido. Cierro paréntesis. Y todo eso, para que sea válido, tiene que ser igual a 1. ¿Vale? Todo esto, tiene que ser igual a 1. Si es igual a 2, es repetido. No me puede dejar. Y es más, le puedo poner un mensajito de error, que diga, error, por ejemplo, error. Hay un código repetido en la base de datos, supongas. Hay un código repetido en la base de datos. O estás ingresando el producto dos veces, no sé. Algún texto que se te ocurra. Pero esto es lo importantísimo. Por eso lo dejé al último, porque entenderán que es un poco diferente a los demás. Acá ya hay una función que estamos usando. Acepto. Y mira. Empecemos. A ver, supongamos. A009. Bacán. Me dejó. A007. Bacán. Me dejó. A004. Y voy avanzando y nuevamente pongo A009. Nada que ver. Hay un código repetido en la base de datos. No me deja. Hay repetido. Acá la función, lo que está haciendo, está contando y me está arrojando 2. Como me arroja 2, no me deja. Solamente me tiene que arrojar 1. 1 solo puede haber. Y ojo, no es con el primero, porque este primero va a cambiar. O sea, si acá pongo 4, ojo, eso también tiene que valer, ¿no? O sea, no va a analizar solo el primero, tiene que analizar todos. Tampoco me deja. Tampoco me deja. Tampoco me deja. ¿Por qué? Porque recuerden que el criterio, o sea, el A10, no lo fijé. Pues, mira, cuando estoy en, cuando estoy ubicado en la celda A10, ¿qué es lo que está analizando? Está buscando lo que yo escribo en A10, pero está buscando repeticiones en toda la lista que yo he seleccionado y fijado. Y está ubicado exclusivamente en A10. O sea, en otras palabras, lo que yo empecé en A5, al momento de que voy bajando, voy pasando a otra celda, esto también va cambiando, cambiando, cambiando. ¿Se comprendió, chicos? ¿Se entendió? ¿Se entendió la lógica, el análisis? Por eso, una consulta, ¿podría repetir el de, el de Lima, Callao y San Citro? Que ese no le llegué a entender bien. El otro sí. Ya, ahorita lo, lo muestro, no te preocupes. ¿Qué estás preguntándome? ¿Es este? Mira. Sí. Ahí, ¿no? La función O, igual O, paréntesis, y empiezo, ¿no? Esta celda N5 debe ser Lima, O, punticoma, N5 debe ser Callao, O, punticoma, N5 debe ser San Citro. El texto va entre comillas. ¿Sí? ¿Lo lograste ver? Sí, muchas gracias. Muy bien. ¿Ya está? Muy bien, muchachos, muy bien. Entonces, miren, cómo estamos, cómo estamos dándonos cuenta de muchas cosas, ¿no? Ahora, una persona, alguien me preguntó, un alumno, estudiante, un alumnito, me preguntó algo muy interesante también, ¿no? Esto, profesor, sirve cuando la persona, o sea, cuando las celdas están vacías y la persona recién está escribiendo. Correcto, le digo, correcto. Esto sirve para eso. Es decir, la base de datos está vacía y yo voy escribiendo, ¿no? La información está vacía y yo voy escribiendo. Pero me dijo, ¿qué pasa en este caso puntual si es que ya está escrito? O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, pasa algo como esto, ¿eh? Lo pongo por abajo, mira. ¿Qué pasa si es que ya está escrito? ¿Hasta acá llega? Ah, sí, mira, hasta acá llega, qué raro. Ah, te voy a enseñar cómo borrar, mira. Te enseñé a crear, ahora te enseño cómo borrar. No sé por qué hasta acá llega la validación. De repente estuve practicando antes. Estos están validados. Entonces, yo selecciono, ahí está la validación y acá le doy borrar, ¿no? Borrar y se regresa al estado normal. Entonces, ¿qué pasa cuando? ¿Qué pasa cuando yo quiero ver si es que, o sea, ya está escrito, ya no alcancé a validarlo, no alcancé, ya lo escribieron, de ahora en adelante lo voy a validar, pero quiero saber si es que ingresó mal. En este caso yo puedo utilizar, no es lo mismo, porque validar es para impedir que ingrese el dato. Pero si ya está ingresado, se me ocurre esto, ¿no? ¿Cómo encontrar repetidos? Se me ocurre formato condicional, entiendo yo que ya viste esto en básico. Y acá valores duplicados, ¿no? Valores duplicados. Y ahí está. Ahí tú verás si le pones amarillo, verde, eso es lo menos importante. Lo más importante es que me resalte, que me resalte todos los que están duplicados, ¿no? Todos los que están duplicados, ¿no? Entonces, esa es otra, algo interesante que no es el tema, pero sí se relaciona, ¿no? ¿Qué pasa si es que ya está escrito? O acá también, ¿no? Si es que ingreso algo que no es Lima, Callao o Barrios Altos, también. En este caso sería texto que contiene. Si contiene Lima, Callao o Barrios Altos, que se pinte de un color. Y si no contiene eso, que se pinte de otro color. Entonces, ese otro color son los incorrectos, ¿no? Bueno. Vamos aquí. Vamos aquí. Esto sí me pareció interesantísimo, ¿ah? Y que te quedaste un poquito sorprendido con lo que acabas de ver. Esto te va a sorprender mucho más. Esto yo lo veo o lo vemos solamente en sistemas de información, es decir, en código, en programación, ¿no? En páginas web, ¿no? Casi no lo vemos en Excel. Bueno. No lo vemos, ¿no? Porque no se pueda, sino que porque de repente no lo... No se implementa, ¿no? No se conoce, ¿no? Bueno, mira lo que yo quiero hacer. Lo que yo quiero hacer es que aquí me aparezca una flechita que me permita elegir frutas, verduras o carnes. Y en esta celda que estoy seleccionando, si yo elijo frutas, acá me tiene que cargar en una... O sea, la flechita, la flechita me refiero a la lista, ¿no? A esto, a esto, a esto, a esta flecha. O sea, me tiene que salir frutas, verduras o carnes. Si yo elijo frutas, acá me tiene que cargar solo las frutas. Si yo elijo verduras, acá me tiene que cargar solo las verduras. Y obviamente si yo elijo carne, acá me tiene que cargar solo las carnes. Muy interesante, ¿no? Muy interesante, ¿no? No es con el sí. Con función sí no es. No es. No es. De repente te podría hacer, pero ahorita no se me ocurre cómo hacerlo con el sí. No. No, porque el sí, el sí tiene condición. En este caso podría ser, sí elegiste frutas, pero valor, acá me da un valor. Y yo no quiero un valor, yo quiero una acción. La acción es que se... O sea, no quiero un valor de respuesta, ni un número, ni un texto. Yo quiero que una acción. La acción es que se muestre solamente las frutas, solamente las verduras o solamente las carnes. Entonces, por eso no le encuentro mucho sentido a esto. ¿Cómo se hace? Lo primero que tenemos que hacer es ponerle nombres. Nombres a el conjunto de datos. Entonces, selecciona. Bueno, ya le puse. Caramba. Quería que lo hagas tú también. Ya le puse ya. Nombres. Ya le puse nombres. Pero bueno, si tú quieres aprender cómo le puse nombres, no hay problema. Yo lo borro de esos nombres. Te invito a que tú también lo borres y lo hagas de nuevo, ¿ya? Los nombres están acá. Están en fórmulas. Administrador de nombres. Y aquí están los nombres, mira. Carne, frutas, verduras. Entonces, voy a ir eliminando. Eliminando, eliminando, eliminando. Y me va a quedar blanco. Bueno, se quedó guardado. Estaba practicando. Yo practico y a veces se me olvida borrarlo, ¿no? Bueno, ahora ya no tiene nombres. Ahora sí ya está en blanco, no tiene nombres. Entonces, ¿cómo se pone nombres? Selecciono, en este caso, las frutas. Y acá en el cuadro de nombres le pongo frutas. 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 Selecciono verduras o las verduras y acá le pongo verduras. Y selecciono, selecciono carnes y acá le pongo carnes. Ya está. Ahora, ese es el primer paso, ponerle nombres. Ahora, el segundo paso es, elige tu producto. Es decir, que acá salga una flechita para yo elegir frutas, verduras o carnes. Entonces, aquí puedo yo ponerle datos, validación, lista y el origen sería esto, ¿no? Frutas, verduras o carnes. Estos tres, ¿no? Elige tu producto, frutas, verduras o carnes. O elige tu categoría, sería acá, ¿no? Acá lo correcto sería, elige la categoría y aquí sería mucho mejor, elige tu producto, ¿no? Así sería lo correcto, ¿no? Entonces, ahí está. Elige tu categoría, frutas, verduras o carnes. Acá. Pero, ahora yo quiero que, si yo elijo frutas, me cargue solamente las frutas. Si yo elijo verduras, que me cargue aquí solo las verduras. Esto se utiliza, por ejemplo, en las ciudades, ¿no? Aquí en Perú está dividido el país por regiones. Por ejemplo, yo puedo poner Región Lima y que me cargue acá todos los distritos de Lima, ¿no? Callao, San Isidro, San Juan de Lurigancho, etcétera, ¿no? Si yo elijo, no sé, La Libertad, donde yo estoy, La Libertad. Elijo La Libertad y acá me cargue Trujillo, bueno, Huanchaco, Trujillo, Moche, no sé, Tepeen, etcétera. ¿No? Eso sería, ¿no? Algo interesante. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Acá la validación no es eligiendo, bueno, sí es una lista, pero no es eligiendo alguno de ellos, sino por fórmula. ¿Y qué fórmula voy a utilizar? Hay una fórmula que se llama igual indirecto. Indirecto, acá lo lista, pero con indirecto. Hay una fórmula indirecto, cierro paréntesis, y como le he puesto nombre, que eso es fundamental, va a buscar, o sea, va a mostrar, mejor dicho, la lista con el nombre que sea igual a lo que está escrito acá, a F2. Cierro paréntesis. Si acá en F2 dice verduras, te mostrará acá el conjunto de celdas con el nombre verduras. Si acá dice carnes, te mostrará el conjunto de celdas con el nombre carnes. Es lo que hace indirecto. Acepto, y mira, verduras. Voy acá, flechita. ¿Y qué me muestra? Zanahoria, lechuga, brócoli, tomate, cebolla. Cambio. Ahora cambio a carnes. ¿Y qué me muestra aquí? Pollo, re, cerdo, cordero, pato. ¿Ves? Cambio. Aquí elijo frutas. ¿Y qué me muestra aquí? Manzana, plátano, naranja, fresa, mango, kiwi, papayo. ¿Puedo volver a repetir, por favor? Ya. La primera lista fue una lista como la... Ahorita repito, ahorita repito. La primera lista, chicos, es una lista como nosotros hemos venido practicando. Es decir, una lista simple y aquí selecciono fruta, verduras o carnes. O sea, lo de arriba, ¿no? Esto. Lo diferente o lo diferente fue en el segundo. Que acá quiero que me cargue dependiendo de lo que dice aquí, ¿no? Entonces, aquí es una lista, el segundo, es una lista, pero el origen se utiliza la función indirecto. Indirecto, F2. ¿Qué significa indirecto? Te lo estaba explicando ahorita, ¿no? Te lo estaba explicando. Indirecto, busca, busca un conjunto de datos el cual debe tener un nombre de acuerdo a lo que está, en este caso, en F2. Si en F2 dice carnes, indirecto busca el conjunto de datos que tienen con nombre carne. Y por eso es que lo primero que yo hice fue ponerle nombre, carnes. Igualito, o sea, si acá dice carnes, yo le puse el nombre carnes. Y me aparece y me aparecerá todas las carnes. Si en F2 dice verduras, acá me aparecerá verduras, ¿no? Indirecto es la función. Entonces, aquí lo estoy comprobando que funciona, ¿no? Elijo verduras y acá me aparece los que tienen el nombre de, ahí está, ¿no? Verdura, ¿no? Esta lista me está apareciendo. Con la función indirecto. ¿No? Ahí está. Solo verduras. ¿Se entiende? Dime, Brigitte, te escucho. Sí. Dice, en mi PC no se puede con punticoma, sino con coma, pero sale error con comillas. ¿Qué opción se coloca? ¿En cuál estás refiriéndote? Bueno, si no se puede con punticoma, o sea, eso va a depender de esto, ¿no? O sea, tú elige cualquier función, en mi caso suma, observa que entre número y número hay un punticoma, en mi caso, te digo, ¿no? O sea, si en tu caso sale coma, tú tienes que hacerlo con coma, ¿no? Pero eso lo hemos visto en anteriores ejercicios. Entonces, acá, acá no estamos viendo eso, ¿eh? Acá lo que estamos utilizando es igual indirecto F2, no más. Acá no hay necesidad de coma ni de punticoma. En tu caso explícame mejor para poder entenderte. Dice, buscar H, no. Buscar H no es válido acá. Buscar H, buscar H busca un dato específico. Y lo que yo estoy buscando no es un dato específico. O sea, yo no estoy buscando verduras acá, porque acá no dice verduras. Yo estoy buscando el grupo que tiene de nombre verduras. Pero no estoy buscando verduras específicamente aquí. Y si en el caso acá hubiese verduras, ya pues, va a encontrar verduras y te devuelve verduras. Pero yo no quiero que me devuelva verduras. Yo quiero que me devuelva el conjunto de datos que tienen, que están agrupados y tienen de nombre verduras. Entonces, no es buscar H ni buscar V. Dice, podría mostrar la validación al elegir el producto a la columna F2. Ya. Bueno, este es el básico, ¿no? Este es el, la validación simple. La validación simple, yo le llamo a, que es una lista y el origen es los títulos, ¿no? Los títulos. Y, de acuerdo a lo que elija la persona, se va a cargar el producto, el producto específico, ¿no? O los productos específicos. ¿Se comprende, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció la clase de hoy? ¿Sí comprendieron? ¿Entendieron? ¿Sí? Sí, se entendió claro. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, Juana. Qué bueno. Carlos. Que les haya gustado la clase, que hayan aprendido. Eso es lo más importante, ¿no? Es lo más importante. Bueno. Bueno, esta semana estamos empezando la, la última semana. Vamos a, de acá les dejo la, la posta a Silvia, que seguramente les da recomendaciones. Escucho, a veces entro temprano, y escucho que los motiva, por así decirlo, ¿no? Les das instrucciones, los motiva para poder tener el certificado. Y es una manera también de apoyar a la institución, ¿no? Si bien es cierto, las, las clases son gratuitas, que eso va a seguir siendo así. Pero, una forma de apoyar para que se siga promoviendo esta, esta buena práctica de aprendizaje, es tener un, el certificado, ¿no? Me parece.